Gerson, bienvenido a Independiente Medellín, a la familia poderosa, muy contentos de tenerte acá y bueno, contanos esas primeras sensaciones ya como jugador de Independiente Medellín. La verdad que muy feliz, muy feliz de estar aquí. Creo que me está dando una gran oportunidad que le voy a hacer reflejar en el campo, tratar de dar lo mejor de mi profesionalismo y poder sumar todo lo posible al equipo. Bueno, ya conoces varios jugadores, estuviste con Brian León en Pereira, venís de tener participación en el fútbol argentino. ¿Qué conoces de Independiente Medellín? ¿Qué te han hablado? La verdad lo más lindo que me han hablado es de la hinchada, hinchada muy compenetrada del equipo que me dicen que es una de las hinchadas diferentes del país y creo que eso lo hace muy especial e interesante. ¿Tu posición? Para la gente que de pronto no te conoce tanto, haces varias posiciones, te ha ido bien en varias posiciones, ¿cuáles son esas posiciones en que te sentís más cómodo? Lateral derecho, volante, central derecho también puedo hacerlo. Trato de disfrutar cada posición que pueda jugar. Gerson, ya me imagino las ansias por poder jugar, ya estás a menos de dos meses de poder participar nuevamente en un partido, ¿cómo son esas sensaciones de poderte unir a la pretemporada con el resto del grupo? No, la verdad muy feliz, muy feliz de estar aquí, muy feliz de ya cumplir este periodo de tiempo que fue un poco largo pero una enseñanza muy especial y la verdad que no me va la hora de competir. ¿Venís con ritmo, igual venís entrenando, ya te puedes unir a los entrenamientos? Sí, sí, estoy disponible, estuve entrenando todo este tiempo y bueno, estoy esperando el llamado para iniciar a entrenar para el grupo. Bueno, te dejamos para que le des tu mensaje a la hinchada poderosa que se alegra de tu llegada. Más alegre estoy yo de llegar a este gran club, a esta gran institución que me abre las puertas para yo poder mostrar todo mi profesionalismo y toda mi entrega hacia ustedes.